Por lo suave, lo fácil de cantar, nos vamos en el torrente de Mezano. Y le corresponde la salida a la voz del sur de Sonar, Rodolfo Sánchez. ¡Adiós, me guitarra! Mi amigo Ariel Smith, un saludo de bienvenida y gracias. ¡Adiós, me guitarra! ¡Adiós, me guitarra! ¡Oiga, oiga la morana meia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El que sabe improvisar El que sabe improvisar En la serranía del hondo Por eso es que yo me incondo en el arte de cantar En este bello lugar Yo traje mucha teoría También decirles quería Yo soy artista muy serio Pa' oír a Eleuterio Igual que Chan García ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué belleza, muchacho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oiga la morana juvella! ¡Mi vida se va con ella! ¡Que me voy con ella! ¡Por la mañanita! ¡Que me voy con ella! Para cantar mejor, Ana Para cantar mejor, Ana Se necesita la rima Pues la hermana Tú es la prima Aunque es parienta cercana El trovador que se ufana De su canto sin medida Pierde siempre la partida Y acaba desprestigiado Si la ignorancia es pecado Que se paga en esta vida Siempre soy un trovador Que va escogiendo su rima Para subir la tarima Y así hacerlo lo mejor Para evitar un error O realizando mi hazaña A mí nadie me regaña Porque tengo mi reflejo No piense que soy pendejo Porque soy de la montaña ¡Ayombe, guitarra! ¡Ayombe! Ya llegó mi padrino El profesor Carlos Martínez ¡Ajá! ¡Ahí vamos, salva! Rigo Mercado ¡Ey! Yo escuchando al Euterio Yo escuchando al Euterio Yo veo que tiene compás Pero le falta más Para que tenga criterio Soy un artista muy serio Y ustedes testigos están Ya yo he escuchado a Chan Y yo como zonaeño Que ponga más de su empeño Para que se gane el pan Oiga las morenas ovejas Mi vida se va con ella ¡Ay, ay, 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 ay! Que me voy con ella Por la mañanita Que me voy con ella ¡Ay, ay, ay, ay! Canta el pájaro Y no sabe Rodo Canta el pájaro Y no sabe Que su canto es melodioso Pero el cantor vanidoso En su pellejo no cabe Con huevo el trino del ave Los montes y la alborada Y el agua de la cascada Cantando no se empanece Pasa un tonto me parece Tu propia voz encantada Yo puedo cantar contigo Yo puedo cantar contigo Puedo cantar con los dos Pero si me alza en la voz De inmediato los castigos Adelante Yo prosigo Y lo que me regocija Mantengo Mi mente fija Por donde quiera te voy Y no pienses que yo soy Melo de cualquier verija Ayúdala Ayúdala Guitarra Ahí vamos Salvador Calvo Rigo Mercado Que estamos No se puede Ayúdala Ayúdala Música Sé que Leuterio Martínez Sé que Leuterio Martínez Tiene la improvisación Pero le falta dicción Pa' que viaje en los confines Música Los versos que son magines Y yo no me quedo estático Y sé que el carismático Tiene muy buena poesía Y le falta todavía Pa' llegar a los fanáticos ¡Eh, primo! ¡Eh, muchachos! ¡Vaya, salva, que tú eres bueno! ¡Vaya! Oye, la esposa de Mi hermano Rodo Sánchez Profe Carlos Martínez Profe Cabrera Oye, lote de profesores Mi vida se va con ella Ya, 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 ya Que me voy con ella Con la mañanita Que me voy con ella Oh, 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 oh bona Sí Aló, aló Oye, muchacho Que belleza Aló meteorito y tú lo ves caminar y yo te convierto el mar en un pequeño charquito y gracias al Dios bendito que me aprendí los torrentes yo no soy delincuente yo nunca he sido letrado que nos deudie de abogado para no robarle a la gente y va a abrazar ah no Cuando salgo a improvisar y me sumo al escenario con vasto vocabulario, a mí me suele escuchar y les quiero recordar, no quiere que me incomode no me importa que te apodes, es más fuerte garantizo y gracias a mi improviso, pues cualquiera el que me jode Oiga, oiga, qué bueno, qué manera de iniciar el evento de cantadera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!